Si juegas con fuego, te quemas. Tras una serie de descaradas provocaciones por parte del líder de Washington, Joe Biden, el gigante asiático ha brindado su contundente respuesta ante las que han catalogado como acciones mezquinas y contraproducentes, que al final de cuentas, únicamente lograrán debilitar a la potencia del norte. Así pues, a través del portavoz de relaciones exteriores, Shaoli Hian, Pekín nuevamente ha asestado un duro golpe contra las acciones injerencistas de Washington, que buscan desestabilizar al gigante asiático. Sin embargo, lejos de caer en sus trucos, la administración de Xi Jinping más bien ha puesto un alto al más reciente teatro montado por el mandatario de la potencia del norte. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande La injerencia y provocaciones de la potencia del norte parecen de nunca acabar. Y en esta ocasión, Pekín parece haber sido el nuevo blanco de Joe Biden para llevar a cabo sus acciones de provocación a través del Departamento de Estado de Washington. Así pues, la administración Biden realizó un cambio significativo en la redacción del sitio web de este departamento, donde a pesar que Washington asegure que no refleja un cambio en su política, claramente se opone al principio reiterado por el gigante asiático. De esta manera, el Departamento de Estado de la Casa Blanca eliminó la redacción sobre no respaldar la independencia de Taiwán, además de suprimir el reconocimiento de la posición de Pekín con respecto a una sola nación. Ante este escenario, la administración de Xi Jinping, a través del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Shao Li Jiang, ha respondido a este nuevo accionario injerencista de la potencia del norte con respecto a los asuntos internos de Pekín. Por consiguiente, el portavoz reiteró la postura del gigante asiático sobre una nación legítima, además de recordarle a Biden que este principio es inclusive una normativa que cuenta con el respaldo y el consenso de la comunidad internacional. «Sólo hay un Pekín en el mundo», enfatizó Shao Li Jiang durante su más reciente conferencia de prensa, donde además añadió, «Esta es una normativa universal reconocida, que rige las relaciones internacionales y un consenso común con la comunidad internacional». Razón por la cual Li Jiang instó a la potencia del norte a apegarse a las verdades documentadas a través de la historia, destecando la importancia de no hacer caso omiso a verdades innegables únicamente para favorecer intereses externos opuestos a la realidad. «La historia no admite falsificaciones, los hechos no pueden negarse y tanto el bien como el mal no deben distorsionarse», enfatizó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien además arremetió de manera contundente este accionar de la potencia del norte. Por consiguiente, Shao Li Jiang aseguró que este nuevo cambio realizado en el sitio del Departamento de Estado de Washington es un acto que no solo se opone al principio señalado por Pekín, sino que también busca crear un escenario ficticio inaceptable para el gigante asiático. «Esta modificación, realizada en la hoja informativa sobre los lazos entre Washington y Taiwán, es un acto mezquino de convertir en ficción y vaciar el principio de una sola nación», enfatizó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín. Bajo este contexto, Shao Li Jiang, de igual manera, arremetió contra esta forma de política ejecutada por la administración Biden, enfatizando que su accionar únicamente conseguirá generar más problemas a la Casa Blanca. «Este tipo de manipulación política sobre la cuestión de Taiwán es un intento de cambiar el estatus quo en el estrecho de Taiwán, e inevitablemente provocará un fuego que solo quemará a Washington», enfatizó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín. Ahora bien, cabe destacar que este no es el único cambio significativo realizado por la potencia del norte con respecto a este escenario, ya que además, la administración Biden llevó a cabo la inclusión de algunos puntos destacables. De esta manera, el Departamento de Estado de Washington también incluyó una sección de las seis garantías, las cuales hacen referencia a las seis garantías en materia de seguridad correspondientes a la era Reagan que fueron otorgadas a Taipei en el año 1982. En esta misma línea no está de más señalar que, además que estas fueron desclasificadas por la potencia del norte en 2020, también figura que entre estas garantías no figura un alto a la venta de armamentos militares a Taiwán. Pero eso no es todo, ya que además de ello, es importante destacar que tampoco se acordó una consulta previa con Pekín sobre este punto, sin mencionar que la revisión de la Ley de Relaciones con Taiwán tampoco fue agendada. Bajo este contexto, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, aseguró que únicamente han realizado una actualización regular en su hoja informativa e instaron a Pekín a no incrementar la presión sobre Taiwán con sus declaraciones. Hacemos un llamado a Pekín para que se comporte de manera responsable y no fabrique pretextos para aumentar la presión sobre Taiwán, expresó el portavoz Ned Price con respecto a la postura del gigante asiático sobre el accionar de Washington. Sin embargo, contrario a las declaraciones de Price, el periódico New York Times reveló un informe donde funcionarios y exfuncionarios de la Casa Blanca y Taiwán aseguraron que Joe Biden estaría presionando a la isla para que solicite armamentos para repeler la segunda supuesta invasión marítima por parte de Pekín a Taipei. Asimismo, señalaron que la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-huen, tendría en consideración planes de llevar a cabo la adquisición de armas letales móviles para las fuerzas armadas de la isla. Sin embargo, es bloqueada por la negativa de algunos funcionarios de la isla. No obstante, cabe destacar que este no es el foco principal, ya que, según informes, la potencia del norte ya tendría decidido qué armamentos deben ser encargados por Taiwán a la Casa Blanca para hacer frente a las fuerzas militares del gigante asiático. Razón por la cual funcionarios de Washington advirtieron a sus homólogos de Taipei sobre las solicitudes que serían rechazadas por la potencia del norte con respecto a la adquisición de nuevos armamentos, sin mencionar la participación de asistentes del Congreso en estas discusiones. Bajo este escenario, únicamente queda en evidencia el verdadero accionar de la Casa Blanca en esta región, pero que, a pesar de sus intentos injerencistas, no solo ha sido expuesto ante la comunidad internacional, sino que también ha sido fuertemente cuestionado por el gigante asiático. De esta manera, y en base a evidencias expuestas inclusive por funcionarios de Washington, Pekín ha puesto un nuevo alto para la incesante injerencia de Joe Biden, sino que también ha dejado sin palabras al gobierno actual de la potencia del norte. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Gracias por ver el video.